El líder campesino Medardo Mairena dijo que se está trabajando fuertemente en los territorios para lograr la unidad y encontrarle una solución pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde el 2018. Efectivamente el movimiento campesino se ha enfrascado en buscar a sus hermanos campesinos, a nuestros hermanos de lucha que están en el campo de hecho, y pues como nosotros poder comunicarnos con ellos a través de nuestros contactos, pero sobre todo lo que hemos estado haciendo es organizándonos consejos municipales, consejos comarcales, departamentales, con la intención de fortalecer nuestro movimiento y tener una organización territorial a nivel nacional en prodefensa de nuestros derechos como campesinos. Todos sabemos cómo el asedio ha estado continuamente con nuestros hermanos de lucha, pero por eso surge la necesidad de tener un nivel de organización, pero también un nivel de seguridad y eso significa tener comunicación, estar organizado para enfrentar y estar pendiente de cuando pasan o entran los sicarios para evitar más matanzas. Todos tenemos derecho a organizarnos, ¿verdad? Como queremos y como creemos, ¿verdad? Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que debemos todos unirnos en un solo puño para lograr tener la fuerza necesaria para ejercer presión. Creo que cuando nosotros estamos en esta lucha por la democratización de Nicaragua, no solamente se debe ver un color político o creo religioso o raza, y creo que aquí todos los nicaragüenses debemos de vernos como una sola familia y creo que debemos de aprender a escucharnos también, debemos de aprender a identificarnos y respetar las opiniones, respetar el credo religioso de cada quien y enfrascarlo a lo que queremos, porque aquí no podemos seleccionar quién puede estar dentro de una gran coalición, quién no, yo creo que aquí todo aquel que haga esfuerzo para beneficio de nuestra lucha, nosotros estaremos respaldando. Medardo Mairena mencionó cuántos campesinos opositores han asesinado en el contexto de protestas. Quisiera aprovechar también para denunciar un asesinato más, el lunes asesinaron lamentablemente a un campesino más en la zona de Mulucucú, ya hasta el día de hoy tenemos ya lamentablemente 110 hermanos campesinos asesinados, de manera consecutiva, de manera selectiva como lo han venido haciendo y como lo hemos venido denunciando desde siempre, las violaciones de derechos humanos, es lamentable que el régimen hasta este momento no ha parado de asediar, de manifestar el odio que tiene hacia nuestros hermanos campesinos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.